Pues evidentemente las personas que han perdido a alguien saben lo rota que está uno por dentro, lo mal, lo mal que está. Pero llegó un momento previo a Luciano, donde ya yo tenía buen rato sintiéndome de esa forma, con muchísima oscuridad, eso era lamentablemente el día a día de mi vida. Y llegó un momento donde yo dije, yo no puedo seguir así, yo tengo que cambiar esto, yo quiero volver a ser feliz. Pero para ello, y yo lo entendía también, creo que eso fue una de las primeras cosas que entendí, y me dolió mucho darme cuenta también que la única forma de yo medianamente comenzar a encontrar esa paz, a sanar, era atravesando el dolor. Entonces fue un proceso muy grande, muy fuerte, de muchísimas lágrimas, pero que poco a poco lo fui haciendo, me obligaba a muchas cosas, y entendí que necesitaba esa reconciliación conmigo primero, con la vida también, con Dios. Y fue poco a poco trabajando, fui trabajando con mucho, te digo de verdad, con mucho esfuerzo en eso, pero creo que cuando me encontré, hubo ese reencuentro, sí, yo estaba en un lugar mucho mejor. De hecho, ese fin de semana, yo había dicho, y posteo una foto, recuerdo en Instagram, porque lo que más me impresionó de esa fotografía, fue un tipo de viaje, como un retiro, pero fue autoimpuesto, fue algo que yo hice, no es que me fui a un retiro espiritual, o un retiro de yoga, no, sino que fue algo, me fui a un lugar en donde yo sabía que podía trabajar y conectarme realmente conmigo, y enfrentar mis miedos, porque esa era parte también, ¿no? El miedo a sentir tanto dolor, a seguir sintiendo tanto dolor, pues fue un proceso, lo tuve que hacer, pero yo recuerdo esa fotografía, que cuando yo la vi me impactó, porque realmente sentía que por primera vez, y en mucho tiempo, estaba sonriendo desde el corazón, pero por mí, porque ya me sentía mucho mejor, estaba en otra etapa. Yo hubiese visto a Luciano antes, y estoy segura que no hubiese pasado nada. Sí, no, justamente, el tiempo fue clave, nos encontramos justamente, después que ella pasó por ese, digamos, por ese momento, ese retiro, de, ¿no?, de concentrar un poco las cosas, de soltar un poco las cosas. Ella habla de miedo, la pregunta es, ¿tú no sentías también temor? Es que yo, te digo, cuando nos vimos, no tenía expectativa de absolutamente nada, nos vimos porque quería verla, dar un abrazo, de hecho, cuando nos encontramos para ese café, sacamos la cuenta y teníamos 12 años que no nos veíamos, nosotros la última vez que nos vimos en persona fue con el cierre de RCTV. Exacto. Esa fue la última vez que nos vimos, nunca más, yo después me fui a Colombia, ya se vino a vivir a Estados Unidos, sabía de ellos por las redes, pero del resto, nada, de hecho, casi no teníamos contacto, obviamente, cuando pasa lo de Ismael, pues ahí le escribo, pues obviamente, y recuerdo que tú me respondiste una de las tres semanas, cosa lógica, totalmente lógica, pero cuando la vi era cero expectativa, era darle un abrazo y tomarme un café, y en esa conversación, en eso, pues pasó algo, un clic maravilloso, que ese clic es gracias también a que ella ya había pasado por muchos momentos, sin duda alguna, pero ese fin de semana que vivió ella con ese retiro, esa especie de curación, por decirlo de alguna manera, fue clave, porque si no hubiésemos conseguido una semana antes, y a lo mejor no estuviéramos aquí, o sea, fue una cosa de tiempo, de un tino, pero ahí. Ahora, fíjate, Mariale, había, digamos, construido su vida, pero tú, Luciano, bueno, al menos que yo conozca una pareja estable, por tanto tiempo, no lo sé, pero. ¿A qué llamas tanto tiempo? Tanto tiempo, ¿no? Cinco, cuatro años, no. Sí, bueno, exacto, exacto, entonces, me parece que tú también andabas en esa búsqueda, que te fue difícil, ¿no?, conseguir a la persona con la que quisieras casarte. Sí, también por mi lado fue algo de momento, es decir, obviamente tuve relaciones, no tan largas, yo creo que ahora, mientras estuve en Colombia dos años, quizás máximo con una novia, lo que pasa es que nunca fui tampoco a publicar mucho mi vida personal, y me enfoqué mucho en mi vida profesional, entonces eso me absorbía muchísimo, es decir, ya yo tenía, como todos sabían, una carrera, un nombre en Venezuela, entonces ahora váyase a Colombia, empiece de cero, y arranque a ser un nombre de cero en Colombia, eso es el trabajo de uno, como actores 24-7, uno trabaja 12 horas diarias, de lunes a sábado, uno solo tiene el domingo para descansar, con una novia así, ¿quién entiende eso?, la novia así, la romana. Solo alguien que trabaja en este, en este medio, como el caso de Mariales. Normalmente, normalmente pasa eso. Pero ¿sabes qué, Shirley? Yo me pregunté exactamente lo mismo, ese primer día que nos vimos, bueno, conversamos de todo, conversamos de política, conversamos de nuestras vidas en distintos países, de cómo estábamos cada uno, pero en un momento yo le dije, mira, ven acá. Perdón, no vi la cámara. Ok, le dije, mira, ven acá, algo malo tiene que haber, porque no puede ser que tú no tienes ni un divorcio encima, ya va, no puede ser, y de hecho, al tiempo que ya estábamos conversando, y que pues bueno, ya las conversaciones comenzaron a ser, no solo a diario, sino varias veces durante el día, yo en un momento le digo, y pues me reía también, le digo, yo todavía estoy esperando la sorpresa, por algún lado me tienes que salir, algo malo tiene que haber. Es lo que te viene, ya va a ver lo que te viene. Creo que una de las lecciones más sobresalientes, y lo hemos comentado, es que uno tiene que estar abierto a, porque no sabes lo que Diosito te tiene preparado a la vuelta de la esquina, no sabes, entonces hay que estar uno abierto a lo que la vida te puede regalar, porque eso es la vida, es un regalo, y preparado, porque también, así como vienen cosas, se van cosas, o sea, perfectamente, entonces uno tiene que vivir cada segundo de esta vida que tenemos, o sea, respirar caliento cada segundo, y disfrutarlo de la mejor manera posible, porque uno no sabe qué va a pasar mañana, entonces yo creo que es eso, es estar muy, muy consciente de que estamos vivos, y eso es un regalo, los demás problemas tienen solución, sabemos que hay problemas de problemas, pero la mayoría, casi todos los problemas tienen su solución, entonces, es vivir de la mejor manera, y estar abierto a las cosas bonitas que te da la vida. ¿Sabes qué, Shirley? Lo que pasa es que la realidad, evidentemente yo lo viví en carne propia, la vida te puede cambiar en un instante, sin darte cuenta, entonces, creo que hay que vivir lo mejor posible, hay que trabajar en uno primero, porque si tú no estás bien, no vas a poder estar bien con absolutamente nadie, hay que darse la oportunidad de ser feliz, yo cuestioné muchísimo esta relación desde un principio, y ¿sabes? Decía no, no por esto, y por esto, y por esto, y por esto, le buscaba la quinta pata al gato todo el tiempo, pero cuando buscaba internamente desde esa reflexión de cómo me sentía, me sentía bien, me sentía feliz, y en ese caso, y todavía, siempre voy a elegir ser feliz, entonces, a pesar de lo muy duro que pueda ser tu vida, pues las oportunidades están allí, solamente creo que tienes que trabajar en ti, y estar abiertas a eso te puede pasar. Bueno, este hombre te ama definitivamente, porque hasta se mudó de país, bueno, luchó por ti, tanto que cuestionaste, como dices, esta relación, así que bueno, me alegra mucho, de verdad, escucharlo, verlo, y como te digo, Mariale, esta mañana recordaba esa entrevista, esa tristeza que tenías, y verte hoy tan feliz, me hace muy feliz, de verdad. Ay, no, gracias, de verdad.